...tantos días con el Pérez adentro, tan penoso encierro. Medel, así fue conocido en el mundo de la carpa, actuando de tanda en tanda. Su nombre, Manuel Medel Ruiz, nació el 5 de enero de 1906 y murió el 14 de marzo de 1997. Actor y comediante mexicano, célebre primero por haber alternado en un dueto cómico con Mario Moreno Cantinflas y luego por su propia labor en el teatro y en el cine. Manuel Medel traía la actuación en La Sangre, hijo del actor Félix Medel y de la cantante de ópera Concepción Ruiz. En el mundo de las carpas, Manuel Medel se volvió popular con su personaje Don Mamerto en la década de 1920. En los años 30 participó en la comedia musical El Quelite y colaboró con la XCW, donde realizó los programas Los Medelarios y Medel en el corazón de la jungla. Actúa en al menos 40 películas, algunas de ellas célebres al lado de Cantinflas. El actor es recordado por su papel protagónico en La Vida Inútil de Pito Pérez, considerada una verdadera recreación de la novela epónima de José Rubén Romero. Cuando la fama de Mario Moreno Cantinflas superó la suya, Medel retornó a las carpas. Antes de la separación de la pareja cómica, Medel y Mario Moreno tuvieron grandes éxitos. Desde el balcón de mi indiferencia le arrojo a usted el átigo de mi desprecio. Desde el momento en que yo fui, ¿quién eres? Porque entonces interpreta mi silencio. No, es... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.